Capítulo 4 Continué, sin embargo, llevando un cuidadoso registro de los sueños extraños que se agolpaban sobre mí de forma tan intensa y vívida. Tal registro, argumenté, tenía un valor genuino como documento psicológico. Las visiones seguían pareciendo condenadamente recuerdos, aunque luché contra esta impresión con bastante éxito. Para escribir, traté los fantasmas como cosas que había visto, pero en todos los demás momentos los dejé de lado como cualquier ilusión nocturna. Nunca había mencionado tales asuntos en una conversación común, aunque los informes sobre ellos, filtrados como tales cosas, habían despertado varios rumores sobre mi salud mental. Es divertido reflexionar que estos rumores se limitaban enteramente a los no profesionales, sin un solo defensor entre los médicos o psicólogos. De mis visiones, después de 1914, mencionaré aquí solo unas pocas, ya que el estudiante serio tiene a su disposición relatos y registros más completos. Es evidente que con el tiempo las curiosas inhibiciones disminuyeron un poco, pues el alcance de mis visiones aumentó enormemente. Sin embargo, nunca se convirtieron en otra cosa que en fragmentos inconexos, aparentemente sin una motivación clara. Dentro de los sueños, me pareció adquirir gradualmente una mayor y mayor libertad para vagar. Flotaba a través de muchos extraños edificios de piedra, yendo de uno a otro a lo largo de gigantescos pasajes subterráneos que parecían formar las avenidas comunes de tránsito. A veces me encontraba con esas gigantescas trampillas selladas en el nivel más bajo, alrededor de las cuales se cernía un aura de miedo y prohibición. Vi piscinas tremendamente teseladas, y salas de curiosos y inexplicables utensilios de innumerables tipos. Luego vi a colosales cavernas de intrincada maquinaria, cuyos contornos y propósito me eran totalmente extraños, y cuyos sonidos se manifestó solo después de muchos años de sueño. Puedo señalar aquí que la vista y el sonido son los únicos sentidos que he ejercido en el mundo de las visiones. El verdadero horror comenzó en mayo de 1915, cuando vi por primera vez los seres vivos. Esto fue antes de que mis estudios me enseñaran lo que, a la vista de los mitos y de las historias de los casos, debía esperar. A medida que las barreras mentales se iban derrumbando, veía grandes masas de vapor tenue en varias partes del edificio y las calles de abajo. Estas masas se volvieron cada vez más sólidas y nítidas, hasta que por fin pude trazar sus monstruosos contornos con una facilidad incómoda. Parecían enormes conos iridistentes, de unos tres metros de alto y tres metros de ancho en la base, y formados por una materia escamosa y semielástica. Desde sus vértices se proyectaban cuatro miembros cilíndricos y flexibles, cada uno de ellos de un pie de grosor y de una sustancia rugosa como la de los propios conos. Estos miembros se contraían a veces casi hasta la nada y a veces se extendían a cualquier distancia hasta unos tres metros. Dos de ellos terminaban en enormes garras o pinzas. En el extremo de un tercero había cuatro apéndices rojos en forma de trompeta. El cuarto terminaba en un globo amarillento irregular de unos 60 centímetros de diámetro, con tres grandes ojos oscuros dispuestos a lo largo de su circunferencia central. Encima de esta cabeza había cuatro delgados tallos grises con apéndices en forma de flor, mientras que de su parte inferior colgaban ocho antenas o tentáculos verdosos. La gran base del cono central estaba bordeada por una sustancia gomosa y gris que movía a toda la entidad mediante su expansión y contracción. Sus acciones, aunque inofensivas, me realizaron aún más que su aspecto, pues no es saludable ver a objetos monstruosos haciendo lo que uno sólo había conocido que hacían los seres humanos. Estos objetos se movían inteligentemente por las grandes salas, cogiendo libros de las estanterías y llevándolos a las grandes mesas, o viceversa, y a veces escribiendo diligentemente con una peculiar varilla agarrada a los tentáculos de la cabeza verdosa. Las enormes tenazas se utilizaban para transportar los libros y para conversar. El discurso consistía en una especie de chasquido y raspado. Los objetos no tenían ropa, sino que llevaban carteras o mochilas suspendidas de la parte superior del tronco cónico. Por lo general, llevaban la cabeza y su miembro de apoyo a la altura de la parte superior del cono, aunque con frecuencia la subían o bajaban. Los otros tres grandes miembros solían descansar hacia abajo en los lados del cono, contraídos a unos cinco pies cada uno cuando no se utilizaban. Por su ritmo de lectura, escritura y manejo de sus máquinas, las de las mesas parecían de algún modo relacionadas con el pensamiento, concluí que su inteligencia era enormemente superior a la del hombre. Después los vi por todas partes, pululando por todas las grandes cámaras y pasillos, atendiendo monstruosas máquinas encriptas, abovedadas y corriendo por las vastas carreteras en gigantescos coches con forma de barco. Dejé de tenerles miedo, pues parecían formar parte de su entorno con total naturalidad. Las diferencias individuales entre ellos empezaron a manifestarse y algunos parecían estar bajo algún tipo de restricción. Estos últimos, aunque no mostaba ninguna variación física, tenían una diversidad de gestos y hábitos que los distinguían no sólo de la mayoría, sino en gran medida de los demás. Escribían mucho lo que a mi inublada visión le parecía una gran variedad de caracteres, nunca los típicos jeroglíficos curvilíneos de la mayor parte de ellos. Unos pocos, me pareció, utilizaban nuestro propio alfabeto familiar. La mayoría de ellos trabajaban mucho más lentamente que la masa general de las entidades. Durante todo este tiempo, mi propia parte de los sueños parecía ser la de una conciencia incorpórea con un rango de visión más amplio que el normal, flotando libremente alrededor, pero confinada a las avenidas y velocidades ordinarias de viaje. Hasta agosto de 1915, no empezó a acosarme ninguna insinuación de asistencia corporal. Digo acosar, porque la primera fase fue una asociación puramente abstracta, aunque infinitamente terrible, de mi aversión al cuerpo, ya señalada con las escenas de mis visiones. Durante un tiempo, mi principal preocupación durante los sueños era evitar mirarme a mí mismo, y recuerdo lo agradecido que estaba por la ausencia total de grandes espejos en las extrañas habitaciones. Me preocupaba mucho el hecho de que siempre veía las grandes mesas, cuya altura no podía ser inferior a tres metros, desde un nivel no inferior al de sus superficies. Y entonces, la morbosa tentación de mirarme a mí mismo hacia abajo se hizo más y más grande, hasta que una noche no pude resistirla. Al principio, mi mirada hacia abajo no reveló nada. Un momento después percibí que esto se debía a que mi cabeza se encontraba en el extremo de un cuello flexible, de enorme longitud. Al retraer este cuello y mirar hacia abajo con mucha agudeza, vi la masa escamosa, rugosa, heridistente de un vasto cono de tres metros de altura y tres metros de ancho en la base. Fue entonces cuando desperté a la mitad de Arkham con mis gritos, mientras me lanzaba locamente desde el abismo del sueño. Solo después de semanas de horribles repeticiones, me reconcilié a medias con estas visiones de mí mismo, en forma monstruosa. En los sueños me movía ahora corporalmente, entre las otras entidades desconocidas, leyendo libros terribles de las interminables estanterías, y escribiendo durante horas en las grandes mesas con un lápiz óptico manejado por los tentáculos verdes que colgaban de mi cabeza. Retazos de lo que leía y escribía permanecían en mi memoria. Había anales horribles de otros mundos y otros universos, y de agitaciones de vida sin forma fuera de todos los universos. Había registro de extrañas órdenes, de seres que habían poblado el mundo en pasados olvidados, y espantosas crónicas de inteligencias de cuerpos grotescos que lo poblarían millones de años después de la muerte del último ser humano. Me enteré de capítulos de la historia de la humanidad, cuya existencia ningún estudiose de hoy ha sospechado jamás. La mayoría de estos escritos estaban en la lengua de los jeroglíficos, que estudian de forma extraña con la ayuda de máquinas zumbadoras, y que era evidentemente un lenguaje aglutinante con sistemas de raíces totalmente diferentes a los de las lenguas humanas. Otros volúmenes estaban en otras lenguas desconocidas, aprendidas de la misma manera extraña. Unos pocos estaban en lenguas que yo conocía. Unas imágenes extremadamente ingeniosas, tanto insertadas en los registros como formando colecciones separadas, me ayudaron inmensamente. Y todo el tiempo me parecía que estaba escribiendo la historia de mi propia época en inglés. Al despertar, sólo podía recordar fragmentos minúsculos y sin sentido de las lenguas desconocidas que mi yo soñador había dominado, aunque frases enteras de la historia permanecían en mí. Aprendí, incluso antes de que mi yo despierto hubiera estudiado los casos paralelos, o los antiguos mitos de los que sin duda surgían los sueños que las entidades que me rodeaban pertenecían a la raza más grande del mundo, que había conquistado el tiempo y había enviado mentes exploradoras a todas las épocas. Sabía también que yo había sido arrebatado de mi época, mientras otro utilizaba mi cuerpo en esa época, y que algunas de las otras formas extrañas albergaban mentes capturadas de forma similar, parecía hablar en un extraño lenguaje de chasquidos de garras, con intelectos exiliados de todos los rincones del sistema solar. Había una mente del planeta que conocemos como Venus, que viviría épocas incalculables, y otra de una luna exterior de Júpiter de hace seis millones de años. De las mentes terrestres había alguna de la raza alada, con cabeza de estrella y medio vegetal de la Antártida Paleogeana, una de la gente reptil de la legendaria Balusia, Tres de los peludos adoradores hiperbóreos prehumanos de Tsakogua, una de los totalmente abominables chochos, dos de los habitantes arácnidos de la última era de la Tierra, cinco de las resistentes especies coleópteras, inmediatamente posteriores a la humanidad. A las que la gran raza iba a transferir algún día sus mentes más agudas en masa ante el horrible peligro, y varios de diferentes amas de la humanidad. Hablé con la mente de Yan Li, un filósofo del cruel imperio de San Shan, que llegaría en el año 5000 d.C., con la de un general del pueblo pardo, de grandes dimensiones que dominaba Sudáfrica en el año 50.000 a.C., con la de un monje florentino del siglo XII llamado Bartolomeo Corsi, con la de un rey de Elomar, que había gobernado esa terrible tierra polar cien mil años antes de que los inutos amarillos y achaparrados llegaran desde el oeste para engullirla. Hablé con la mente de Nun Sod, un mago de los oscuros conquistadores del 16.000 d.C., con la de un romano llamado Titus Empronius Blaesus, que había sido cuestor en tiempos de Suya, con la de Kepnes, un egipcio de la XIV dinastía, que me contó el horrible secreto de Nyarlathoptep, con la de un sacerdote del Reino Medio de la Atlántida. Con la de un caballer de Suffolk, de la época de Cromwell, James Woodville, con la de un astrónomo de la corte del Perú preincaico, con la del físico australiano Neville Kingston Brown, que morirá en el 2518 d.C., con la de un archimago de la desaparecida Ye en el Pacífico, con la de Theodo Tider, un funcionario greco-bacteriano del 200 a.C., con la de un anciano francés de la época de Luis XIII llamado Pierre-Louis Montagnier, con la de Crom-Ya, un jefe cimerio del 15.000 a.C. y con tantas otras que mi cerebro no puede contener los impantantes secretos y vertiginosas maravillas que aprendí de ellas. Me despertaba cada mañana con fiebre, a veces tratando frenéticamente de verificar o desacreditar la información que entraba en el rango del conocimiento humano moderno. Los hechos tradicionales adquirían aspectos nuevos y dudosos y me maravillaba la fantasía onírica que podía inventar adiciones tan sorprendentes a la historia y a la ciencia. Me estremecí ante los misterios que el pasado puede ocultar y temí las amenazas que el futuro puede traer. Lo que se sinuó en el discurso de las entidades poshumanas sobre el destino de la humanidad me produjo tal efecto que no los pondré aquí. Después del hombre vendría la poderosa civilización de los escarabajos, los cuerpos de cuyos miembros se apoderaría la flor y nata de la gran raza cuando la monstruosa fatalidad se apoderara del mundo anciano. Más tarde, al cerrarse el lapso de la tierra, las mentes transferidas volverían a emigrar a través del tiempo y el espacio, hasta otra parada a los cuerpos de las entidades vegetales bulbosas de mercurio. Pero habría razas después de ellos, aferrándose patéticamente al frío planeta y escarbando en su núcleo lleno de horror antes del fin total. Mientras tanto, en mis sueños, escribía sin cesar en esa historia de mi propia época que estaba preparando, medio voluntariamente y medio a través de promesas de mayores oportunidades de biblioteca y viajes, para los archivos centrales de la gran carrera. Los archivos se encontraban en una colosal estructura subterránea cerca del centro de la ciudad, que llegué a conocer a través de frecuentes trabajos y consultas. Destinado a durar tanto como la raza y a resistir las más feroces convulsiones de la tierra, este titán repositorio superaba todos los demás edificios por la masividad y firmeza de su construcción. Los registros, escritos o impresos en grandes hojas de un tejido de celulosa curiosamente resistente, estaban encodernados en libros que se abrían por la parte superior y se guardaban en cajas individuales de un metal extraño, extremadamente ligero y sin óxido, de tono grisáceo, decoradas con diseños matemáticos y con el título de los jeroglíficos curvilíneos de la gran raza. Estos estuches estaban guardados en hileras de bóvedas rectangulares, como estanterías cerradas con llave, forjadas con el mismo metal inoxidable y sujetas por pomos con intrincados giros. A mi propia historia se le asignó un lugar específico en las bóvedas de nivel más bajo o vertebrado. La sección dedicada a la cultura de la humanidad y de las razas peludas y reptiles que la precedieron inmediatamente en el dominio terrestre. Pero ninguno de los sueños me dio una imagen completa de la vida cotidiana. Todos eran meros fragmentos nebulosos e inconexos y es seguro que estos fragmentos no se desarrollaban en su secuencia correcta. Tengo, por ejemplo, una idea muy imperfecta de mi propia vivienda en el mundo de los sueños, aunque parece que poseía una gran habitación de piedra propia. Mis restricciones como prisionero fueron desapareciendo gradualmente, de modo que algunas de las visiones incluían vívidos viajes por los poderosos caminos de la selva, estancias en ciudades extrañas y exploraciones de algunas de las vastas y oscuras ruinas sin ventanas de las que la gran raza arruyó con curioso temor. También hubo largos viajes por mar, en enormes barcos de muchas cubiertas y de increíble rapidez. Y viajes por regiones salvajes en aeronaves cerradas como proyectiles, elevadas y movidas por propulsión eléctrica. Más allá del ancho y cálido océano, había otras ciudades de la gran raza. Y en un continente lejano, vi las toscas aldeas de las criaturas aladas de hocico negro, que evolucionarían como estirpe dominante después de que la gran raza hubiera enviado sus mentes más destacadas al futuro, para escapar del horror rastrero. La llanura y la exuberante vida verde eran siempre la nota clave de la imagen. Las colinas eran bajas y escasas, y normalmente mostraban signos de fuerzas volcánicas. De los animales que vi, podría escribir volúmenes. Todos eran salvajes, pues la cultura mecanizada de la gran raza había eliminado hacía tiempo las bestias domésticas, mientras que la alimentación era totalmente vegetal o sintética. Torpes reptiles de gran tamaño flotaban en las marismas humeantes, revoloteaban en el aire pesado, o se escupían en los mares y lagos. Y entre ellos me pareció reconocer vagamente prototipos menores y arcaicos de muchas formas. Dinosaurios, terodáctilos, ictiosaurios, labirintodontes, plesiosaurios y similares, que la paleontología había hecho familiares. De aves o mamíferos no había ninguno que pudiera descubrir. El suelo y los pantanos estaban constantemente llenos de serpientes, lagartos y cocodrilos, mientras los insectos tumbaban incesantemente entre la exuberante vegetación. Y lejos, en el mar, monstruos desconocidos y no identificados, arrojaban columnas de espuma hacia el cielo vaporoso. Una vez me llevaron bajo el océano en un gigantesco buque submarino con reflectores y vislumbré algunos horrores vivientes de impresionante magnitud. También vi las ruinas de increíbles ciudades hundidas y la riqueza de la vida crinoide, brachiópoda, coral e ictiofauna que abunda por doquier. De la fisiología, la psicología, las costumbres e historia detallada de la gran raza, mis visiones no conservaron más que poca información. Y muchos de los puntos dispersos que aquí expongo fueron recogidos de mi estudio de viejas leyendas y otros casos más que de mis propios sueños. Con el tiempo, por supuesto, mis lecturas e investigaciones alcanzaron y superaron a los sueños en muchas fases. De modo que ciertos fragmentos de los sueños se explicaron por adelantado y formaron verificaciones de lo que había aprendido. Esto estableció consoladoramente mi creencia de que las lecturas e investigaciones similares, realizadas por mi yo secundario, habían formado la fuente de todo el terrible tequido de pseudomemorias. El período de mis sueños, aparentemente, era uno de hace algo menos de 150 millones de años, cuando la era paleozoica estaba dando lugar a la mesozoica. Los cuerpos ocupados por la gran raza no representaban ninguna línea de evolución terrestre superviviente, ni siquiera conocida científicamente, sino que eran de un tipo orgánico peculiar, estrechamente homogéneo y altamente especializado, que se inclinaba tanto al estado vegetal como al animal. La acción celular era de un tipo único, que casi excluía la fatiga y eliminaba por completo la necesidad de dormir. La alimentación, asimilada a través de los apéndices rojos en forma de trompeta de una de las grandes extremidades flexibles, era siempre semifluida y, en muchos aspectos, totalmente diferente de la alimentación de los animales existentes. Los seres no tenían más que dos de los sentidos que reconocemos, la vista y el oído. Este último realizado a través de los apéndices en forma de flor de los tallos grises sobre sus cabezas. Poseían muchos otros sentidos incomprensibles, pero no utilizables por las mentes cautivas de los extraterrestres que habitaban sus cuerpos. Sus tres ojos estaban situados de tal manera que les daban un rango de visión más amplio que el normal. Su sangre era una especie de icor verdoso de gran espesor. No tenían sexo, sino que se reproducían mediante semillas o esporas que se agrupaban en sus bases y sólo podían desarrollarse bajo el agua. Se utilizaban grandes tanques poco profundos para el crecimiento de sus crías, que sin embargo, sólo se criaban en pequeñas cantidades debido a la longevidad de los individuos. 4 o 5.000 años es la duración de vida común. Los individuos con defectos evidentes eran eliminados rápidamente en cuanto se les detectaba. La enfermedad y la proximidad de la muerte se reconocían en ausencia del sentido del tacto o del dolor físico por síntomas puramente visuales. Los muertos eran incinerados con ceremonias dignas. De vez en cuando, como ya se ha dicho, una mente aguda escapaba a la muerte mediante una proyección hacia adelante en el tiempo. Pero estos casos no eran numerosos. Cuando se producía uno, la mente exiliada del futuro era tratada con la mayor amabilidad hasta la disolución de su desconocida morada. La gran raza parecía formar una nación o liga única y poco unida, con instituciones importantes en común, aunque había cuatro divisiones definidas. El sistema político y económico de cada unidad era una especie de socialismo fascista, con los principales recursos distribuidos racionalmente y el poder delegado a una pequeña junta de gobierno elegida por los votos de todos los que podían pasar ciertas pruebas educativas y psicológicas. La organización familiar no era demasiado importante, aunque se reconocía los vínculos entre personas de ascendencia común y los jóvenes eran criados generalmente por sus padres. Las similitudes con las actitudes e instituciones humanas eran por supuesto más marcadas en aquellos campos en los que, por un lado, había elementos altamente abstractos o en los los que, por otro lado, predominaban los impulsos básicos y no especializados comunes a toda la vida orgánica. Algunas similitudes añadidas se produjeron mediante la adopción consciente a medida que la gran raza exploraba el futuro y copiaba lo que le gustaba. La industria, altamente mecanizada, exigía poco tiempo cada ciudadano y el abundante ocio se llenaba con actividades intelectuales y estéticas de diversa índole. Las ciencias alcanzaban un desarrollo increíble y el arte era una parte vital de la vida, aunque en la época de mis sueños había pasado su cima y su meridiano. La tecnología estaba enormemente estimulada por la constante lucha por la supervivencia y por mantener la existencia del tejido físico de las grandes ciudades, impuesta por los prodigiosos trastornos geológicos de aquellos días primitivos. La delincuencia era sorprendentemente escasa y se resolvía a través de una policía muy eficiente. Los castigos iban desde la privación de privilegios y el encarcelamiento hasta la muerte o el desgarro de las emociones y nunca se administraban sin un cuidadoso estudio de las motivaciones del criminal. La guerra, en gran parte civil durante los últimos milenios, aunque a veces se libraba contra invasores reptilianos u octópodos o contra los antiguos alados con cabeza de estrella que se centraban en el Antártico, era poco frecuente, aunque infinitamente devastadora. Un enorme ejército que utilizaba armas parecidas a las cámaras que producían tremendos efectos eléctricos, se mantenía a mano para propósitos raramente mencionados, pero obviamente conectados con incesante miedo a las oscuras ruinas de los ancianos sin ventanas y a las grandes trampillas selladas en los niveles subterráneos más bajos. Este miedo a las ruinas de basalto y a las trampillas era en gran medida una cuestión de sugerencias tácitas o, a lo sumo, de cuasi susurros furtivos. Todo lo que se refería a este esdema estaba significativamente ausente de los libros que se encontraban en los estantes comunes. Era el único tema que se mantenía totalmente bajo tabú entre la gran raza y parecía estar relacionado tanto con horribles luchas pasadas como con ese peligro futuro que algún día obligaría a la raza a enviar sus mentes más agudas en masa hacia el futuro. A pesar de lo imperfecto y fragmentario de las demás cosas presentadas por los sueños y las leyendas, este asunto estaba aún más desconcertantemente envuelto. Los viejos y vagos mitos lo evitaban, o tal vez todas las alusiones se habían sido estirpadas por alguna razón. Y en los sueños niños y de otros, las alusiones eran peculiarmente escasas. Los miembros de la gran raza nunca se referían intencionalmente al asunto y lo que se podía averiguar sólo procedía de algunas de las mentes cautivas más agudamente observadoras. Según estos retazos de información, la base del miedo era una horrible raza mayor de entidades medio poliposas y totalmente alienígenas que habían llegado a través del espacio desde universos inconmensurablemente distantes y habían dominado la Tierra y otros planetas solares hace unos 600 millones de años. Eran sólo parcialmente materiales, como entendemos la materia, y su tipo de conciencia y medios de percepción diferían ampliamente de los de los organismos terrestres. Por ejemplo, sus sentidos no incluían el de la vista. Su mundo mental era un extraño patrón de impresiones no visuales. Sin embargo, eran lo suficientemente materiales como para utilizar utensilios de la materia normal cuando se encontraban en zonas cósmicas que la contenían, y necesitaban un alojamiento, aunque de un tipo peculiar. Aunque sus sentidos podían penetrar todas las barreras materiales, su sustancia no podía, y ciertas formas de energía eléctrica podían destruirlos por completo. Tenían el poder de movimiento aéreo, a pesar de la ausencia de alas o cualquier otro medio visible de levitación. Sus mentes eran de tal textura que la gran raza no podía realizar ningún intercambio con ellos. Cuando estas criaturas vinieron a la tierra, construyeron poderosas ciudades de basalto con torres sin ventanas, y se ensañaron con los seres que encontraron. Así fue cuando las mentes de la gran raza atravesaron el vacío desde aquel oscuro mundo transgaláctico conocido en los inquietantes y discutibles fragmentos de ELTOWN como JIT. A los recién llegados, con los instrumentos que habían creado, les había resultado fácil someter a las entidades depredadoras y hacerlas descender a aquellas cavernas del interior de la tierra que ya habían unido a sus moradas y comenzado a habitar. Luego habían sellado las entradas y las habían abandonado a su suerte, ocupando después la mayoría de sus grandes ciudades y conservando ciertos edificios importantes por razones más relacionadas con la superstición que con la indiferencia, la audacia o el celo científico e histórico. Pero a medida que pasaban los eones, aparecieron vagas y malignas señales de que las criaturas mayores se hacían fuertes y numerosas en el mundo interior. Hubo irrupciones esporádicas de carácter particularmente horrible en ciertas ciudades pequeñas y remotas de la gran raza. Y en algunas de las ciudades desiertas de los ancianos, que la gran raza no había poblado, lugares donde los caminos hacia los abismos de abajo no habían sido debidamente sellados o protegidos. Después se tomaron mayores precauciones y muchos de los caminos se cerraron para siempre, aunque se dejaron algunos con trampillas selladas para su uso estratégico en la lucha contra los seres ancianos si alguna vez irrumpían en lugares inesperados. Las irrupciones de los aéreos ancianos debieron ser impactantes más allá de toda descripción, ya que habían coloreado permanentemente la psicología de la gran raza. Tal era el estado de ánimo de horror que el aspecto mismo de las criaturas no se mencionaba. En ningún momento pude obtener un indicio claro de su aspecto. Había sugerencias desveladas de una plasticidad monstruosa y de lapsos temporales de visibilidad, mientras que otros susurros fragmentarios se referían a su control y uso militar de los grandes vientos. También parecían asociarse a ellos singulares silbidos y colosales huellas formadas por cinco dedos circulares. Era evidente que la perdición venidera, tan desesperadamente temida por la gran raza, la perdición que un día enviaría millones de mentes agudas a través del abismo del tiempo hacia cuerpos extraños en un futuro más seguro, tenía que ver con erupción final exitosa de los seres mayores. Las proyecciones mentales a lo largo de los tiempos habían predicho claramente tal horror y la gran raza había resuelto que nadie que pudiera escapar debería enfrentarse a él. Sabían que la incursión sería una cuestión de venganza, más que un intento de reocupar el mundo exterior por la historia posterior del planeta, ya que sus proyecciones mostraban el ir y venir de razas posteriores sin problemas de las entidades monstruosas. Quizás estas entidades habían llegado a preferir los abismos interiores de la Tierra a la variable superficie devastada por las tormentas, ya que la luz no significaba nada para ellas. Tal vez, también, se estaban debilitando lentamente con los eones. De hecho, se sabía que estarían bastante muertos en el tiempo de la raza de escarabajos pos-humanos que las mentes huidizas inclinas. Mientras tanto, la gran raza mantenía su cautelosa vigilancia, con potentes armas incesantemente preparadas, a pesar del horroroso destierro del tema del discurso común y de los registros visibles. Y siempre la sombra del miedo, sin nombre, se cernía sobre las trampillas selladas y las oscuras torres de ancianos sin ventanas. Capítulo 5 Ese es el mundo del que mis sueños me traían cada noche ecos tenues y dispersos. No puedo esperar dar una idea real del horror y el pavor que contenían tales ecos, pues era de una cualidad totalmente intangible. La aguda sensación de la pseudomemoria de la que dependían principalmente tales sentidos. Como he dicho, mis estudios me proporcionaron gradualmente una defensa contra esos sentimientos en forma de explicaciones psicológicas racionales. Y esta influencia salvadora se vio aumentada por un sutil toque de habituación que viene con el paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de todo, el vago y rastrero terror volvía momentáneamente de vez en cuando. Sin embargo, no me envolvía como antes y después de 1922 viví una vida muy normal de trabajo y recreación. Con el transcurso de los años, empecé a sentir que mi experiencia, junto con los casos afines y el folclore relacionado, debía ser definitivamente resumida y publicada en beneficio de los estudiantes dedicados. Por lo tanto, preparé una serie de artículos que cubrían brevemente todo el terreno y estaban ilustrados con bocetos de alguna de las formas, escenas, motivos decorativos y jeroglíficos recordados en los sueños. Estos artículos aparecieron en varias ocasiones durante 1928 y 1929 en el diario de la Sociedad Psicológica Americana, pero no atrajeron mucha atención. Mientras tanto, continué registrando mis sueños con el más mínimo cuidado, aunque la creciente pila de informes alcanzó proporciones problemáticamente vastas. El 10 de julio de 1934, la Sociedad Psicológica me envió la carta que abría la fase culminante y más horrible de todo este loco calvario. Llevaba el matasellos de Pilbarra, en Australia Occidental, y la firma de alguien que, según comprobé, era un ingeniero de minas de considerable importancia. Ajuntaba con esas instantáneas muy curiosas. Reproduciré el texto en su totalidad y ningún lector podrá dejar de comprender el tremendo efecto que tuvieron en mí tanto el texto como las fotografías. Durante un tiempo me sentí casi aturdido e incrédulo, pues aunque a menudo había pensado que ciertas fases de las leyendas que habían coloreado mis sueños debían estar basadas en hechos reales, no estaba preparado para nada parecido a una supervivencia tangible de un mundo perdido más allá de toda imaginación. Lo más devastador de todo eran las fotografías, ya que aquí, con un realismo frío e incontrovertible, se destacaban sobre un fondo de arena ciertos bloques de piedra desgastados, llenos de agua y desgastados por las tormentas, cuyas timas ligeramente convexas y fondos ligeramente cóncavos contaban su propia historia. Y cuando los estudié con una lupa, pude ver con demasiada claridad, entre los golpes y las picaduras, las huellas de esos vastos diseños curvilíneos y ocasionales jeroglíficos cuyos significado, me había hecho tan espantoso. Pero aquí está la carta que habla por sí misma. 49. Dampear ST. Pilbarra. W. Australia. 18 de mayo de 1934. Profesor N. W. Pearsley. C. O. A. M. Psychological Society. 30. E. 41. ST. ST. New York City. USA. Estimado señor, una reciente conversación con el doctor E. M. Boyle, de Pears, y algunos artículos suyos que acaba de enviarme, me aconsejan que le hable de ciertas cosas que he visto en el gran desierto de arena al este de nuestro campo de oro de aquí. Parece, en vista de las peculiares leyendas sobre las antiguas ciudades con enormes piedras y extraños diseños y jeroglíficos usted describe, quedado con algo muy importante. Los compañeros de raza negra siempre han hablado de grandes piedras con marcas y parecen tener un miedo terrible a esas cosas. Las relacionan de algún modo con sus leyendas raciales comunes sobre Bugdai, el gigantesco anciano que yace dormido durante siglos bajo tierra con la cabeza sobre el brazo y que algún día despertará y se comerá el mundo. Hay algunas historias muy antiguas y medio olvidadas sobre enormes cabañas subterráneas de grandes piedras donde los pasajes bajan y bajan y donde han ocurrido cosas horribles. Los compañeros negros afirman que una vez algunos guerreros, huyendo en la batalla, bajaron a una y nunca volvieron. Pero que vientos espantosos comenzaron a soplar desde el lugar poco después de que bajaran. Sin embargo, no suena ver mucho lo que dicen estos nativos. Pero lo que tengo que contar es más que esto. Hace dos años, cuando estaba haciendo una prospección a unos 800 kilómetros al este, en el desierto, me encontré con un montón de extrañas piezas de piedra labrada de unos 3x2x2 pies de tamaño, erosionadas y picadas hasta el límite. Al principio no pude encontrar ninguna de las marcas de las que hablaban los compañeros negros, pero cuando miré lo suficientemente cerca, pude distinguir algunas líneas profundamente talladas a pesar de la erosión. Había curvas peculiares, como las que los compañeros negros habían tratado de escribir. Imagino que debía de haber 30 o 40 bloques, algunos casi enterrados en la arena y todos dentro de un ciclo de unos 400 metros de diámetro. Cuando vi algunos, miré de cerca en busca de más e hice un cuidadoso recuento del lugar con mis instrumentos. También tomé fotos de 10 o 12 de los bloques más típicos y adjuntaré las impresiones para que las vean. Entregué mi información y mis fotos al gobierno de Perth, pero no han hecho nada al respecto. Entonces conocí al doctor Boyle, que había leído sus artículos en el diario de la Sociedad Psicológica Americana y por casualidad mencionó las piedras. Se interesó enormemente y se entusiasmó cuando le mostré mis fotografías, diciendo que las piedras y las marcas eran iguales a las que, de la mampostería que usted había soñado y visto, descritas las leyendas. Tenía la intención de escribirte, pero se retrasó. Mientras tanto, me envió a la mayoría de las revistas con tus artículos y enseguida vi, por tus dibujos y descripciones, que mis piedras son ciertamente del tipo al que te refieres. Puede apreciarlo en las láminas adjuntas. Más adelante tendrá noticias directas de doctor Boyle. Ahora puedo entender lo importante que será todo esto para usted. Sin duda estamos ante los restos de una civilización desconocida, más antigua que cualquier otra soñada antes y que forma la base de sus leyendas. Como ingeniero de minas, tengo algunos conocimientos de geología y puedo decirle que estos bloques son tan antiguos que me asustan. En su mayoría son de arenisca y granito, aunque es casi seguro que uno de ellos está hecho de un extraño tipo de cemento u hormigón. Llevan pruebas de la acción del agua, como si esta parte del mundo hubiera estado sumergida y hubiera vuelto a salir a la superficie después de largos años. Todo ello desde que estos bloques fueron fabricados y utilizados. Es una cuestión de cientos de miles de años o Dios sabe cuánto más. No me gusta pensar en ello. En vista de su diligente trabajo anterior en el rastreo de las leyendas y de todo relacionado con ellas, no puedo dudar de que querrá dirigir una expedición al desierto y hacer algunas excavaciones arqueológicas. Tanto Dr. Boyle como yo estamos dispuestos a cooperar en ese trabajo si usted o las organizaciones que conoce puede proporcionar los fondos. Puedo reunir una docena de mineros para la excavación pesada. Los compañeros negros no serían útiles, pues he descubierto que tienen un miedo casi maniático a este lugar en particular. Boyle y yo no decimos nada a los demás, pues es obvio que usted debe tener precedencia en cualquier descubrimiento o crédito. Se puede llegar al lugar desde Pilbarra en unos cuatro días con un tractor a motor que necesitaríamos para nuestro aparato. Está un poco al oeste y al sur del camino de Warburton de 1873 y 100 millas a sureste de Johannes Spring. Podríamos remontar el río de Grey en lugar de partir de Pilbarra, pero todo eso se puede discutir más adelante. Aproximadamente las piedras se encuentran en un punto de unos 22 grados 3 minutos 14 segundos de latitud sur, 125 grados 0 minutos 39 segundos de longitud este. El clima es tropical y las condiciones del desierto son difíciles. Me gustaría recibir más correspondencias sobre este tema y estoy ansioso por ayudar en cualquier plan que pueda concebir. Después de estudiar sus artículos, estoy profundamente impresionado por el profundo significado de todo el asunto. El doctor Boyle escribirá más tarde. Cuando se necesita una comunicación rápida, un cable a PER puede ser transmitido por radio. Esperando profundamente un pronto mensaje. Créame, muy fielmente suyo, Robert B. F. Mackenzie. De las consecuencias inmediatas de esta carta se puede aprender mucho de la prensa. Mi suerte al conseguir el apoyo de la Universidad de Miskatón fue grande y tanto el señor Mackenzie como el doctor Boyle, demostraron ser inestimables para arreglar los asuntos en el extremo australiano. No fuimos demasiado específicos con el público sobre nuestros objetivos, ya que todo el asunto se habría prestado desagradablemente a un tratamiento sensacionalista y jocoso por parte de los periódicos más baratos. En consecuencia, los informes impresos fueron escasos, pero parecían los suficientes para contar nuestra búsqueda de las ruinas australianas señaladas y para relatar nuestros diversos pasos preparatorios. El profesor William Dyer, del Departamento de Geología de la Universidad, líder de la Expedición Antártica a Miskatónic de 1930-31. Ferdinand C. Ashley, del Departamento de Historia Antigua, y Tyler M. Fribourg, del Departamento de Antropología, junto con mi hijo Wingate, me acompañaron. Mi corresponsal, Mackenzie, vino a Arkham a principios de 1935 y nos ayudó a los preparativos finales. Resultó ser un hombre tremendamente competente y afable, de unos 50 años, admirablemente culto y profundamente familiarizado con todas las circunstancias de los viajes a Australia. Tenía tractores esperando en Pilbarra y alquilamos un barco de vapor lo suficientemente pequeño como para remontar el río hasta ese punto. Estábamos preparados para excavar de la manera más cuidadosa y científica, tamizando cada partícula de arena y no perturbando nada que pudiera parecer estar en situación original o cerca de ella. Zarpando de Boston a bordo del sibilante Lexington, el 28 de marzo de 1935, hicimos un viaje tranquilo por el Atlántico y el Mediterráneo, a través del canal de Suez, por el Mar Rojo y por el Océano Índico hasta llegar a nuestra meta. No hace falta que diga cómo me deprimió la vista de la baja y herenosa costa de Australia Occidental. Y cómo detesté el tosco pueblo minero y los lúgubres campos de oro donde los tractores recibieron sus últimas cargas. El doctor Boyle, que se reunió con nosotros, resultó ser una persona mayor, agradable e inteligente, y su conocimiento de psicología le llevaron a mantener largas conversaciones con mi hijo y conmigo. El malestar y la expectación se mezclaban extrañamente en la mayoría de nosotros, cuando al final nuestro grupo de 18 personas avanzó por las áridas leguas de arena y roca. El viernes 31 de mayo, badeamos un brazo del de Grey y entramos en el reino de la desolación absoluta. Un cierto terror aumentó en mí, a medida que avanzábamos hacia este sitio real del mundo antiguo, detrás de las leyendas. Un terror, por supuesto, favorecido por el hecho de que mis sueños y pseudo recuerdos perturbadores todavía me acosaban con fuerza. Fue el lunes 3 de junio cuando vimos el primero de los bloques semienterrados. No puedo describir la emoción con la que toqué. En la realidad objetiva, un fragmento de mampostería ciclópea en todos los aspectos, como los bloques de las paredes de mis edificios soñados. Había un claro rastro de talla y me temblaron las manos al reconocer parte de un esquema decorativo curvilíneo que se me hizo infernal a lo largo de años de tormentosa pesadilla y desconcertante investigación. En un mes de excavaciones encontré un total de unos 1.250 bloques en distintos estados de desgaste y desintegración. La mayoría eran megalitos tallados con la parte superior e inferior curvada. Una minoría eran más pequeños, más planos, de superficie lisa y de corte cuadrado o octogonal, como lo de los suelos y pavimentos de mis sueños. Mientras que unos pocos eran singularmente macizos y estaban curvados o inclinados de tal manera que sugerían su uso en bóvedas o aristas, o como partes de arcos o de cubiertas de ventanas redondas. Cuanto más profundo y cuanto más al norte y al este excavábamos, más bloques encontrábamos, aunque seguíamos sin descubrir ningún rastro de disposición entre ellos. El profesor Dyer sororizó ante la inmensa antigüedad de los fragmentos y Freeborn encontró rastro de símbolos que encajaban oscuramente en ciertas leyendas papúes y polinesias de infinita antigüedad. El estado y la dispersión de los bloques hablaban en silencio de vertiginosos ciclos de tiempo y de convulsiones geológicas de salvajismo cósmico. Teníamos un aeroplano con nosotros y mi hijo Wingate subía menudo a diferentes alturas y escudriñaba los residuos de arena y roca en busca de señales de contornos tenues y a gran escala. Ya fueran diferencias de nivel o rastros de bloques dispersos. Sus resultados eran prácticamente negativos, ya que cuando un día quería haber vislumbrado alguna tendencia significativa, en su siguiente viaje encontraba la impresión sustituida por otra igualmente insustancial, resultado de la arena movediza y arrastrada por el viento. Sin embargo, una o dos de estas sugerencias efímeras me afectaron de forma extraña y desagradable. Parecían encajar horriblemente con algo que había soñado o leído, pero que ya no podía recordar. Había una terrible familiaridad en ellos que de alguna manera me hacía mirar furtiva y aprensivamente sobre el abominable y estéril terreno hacia el norte y el noreste. Alrededor de la primera semana de julio desarrollé una serie inexplicable de emociones encontradas sobre esa región general del noreste. Había horror y curiosidad, pero sobre todo una persistente y desconcertante ilusión por el recuerdo. Intenté todo tipo de recursos psicológicos para sacarme esas ideas de la cabeza, pero no tuve éxito. El insomnio también se apoderó de mí, pero casi lo agradecí por el acortamiento resultante de mis periodos de sueños. Adquiri el hábito de dar largos y solitarios paseos por el desierto a altas horas de la noche, generalmente hacia el norte o noreste, hacia donde la suma de mis nuevos y extraños impulsos parecía arrastrarme sutilmente. A veces, en estos paseos, trepezaba con fragmentos casi enterrados de la antigua mampostería. Aunque aquí había menos bloques visibles, que en el lugar donde habíamos empezado, estaba seguro de que debía haber una gran abundancia bajo la superficie. El terreno estaba menos nivelado que en nuestro campamento, y los fuertes vientos predominantes amontonaban de vez en cuando la arena en fantásticos montículos temporales, dejando al descubierto rastros bajos de las piedras más antiguas, mientras cubrían otros rastros. Estaba extrañamente ansioso de que las excavaciones se extendieran a este territorio, pero al mismo tiempo temía lo que pudiera revelarse. Evidentemente me estaba poniendo en un estado bastante malo, tanto más cuanto que no podía explicarlo. Un indicio de mi mala salud nerviosa, puede tenerse de mi respuesta a un extraño descubrimiento que hice en uno de mis paseos nocturnos. Fue en la noche del 11 de julio, cuando la luna inundó las misteriosas lomas con una curiosa palidez. Al salir de mis límites habituales, me encontré con una gran piedra que parecía diferir notablemente de todas las que habíamos encontrado hasta entonces. Estaba casi totalmente cubierta, pero me agaché y guité la arena con las manos, estudiando después el objeto con atención y complementando la luz de la luna con mi linterna eléctrica. A diferencia de las otras rocas muy grandes, esta era perfectamente cuadrada, sin superficie convexa ni cóncava. También parecía ser de una sustancia basáltica oscura, totalmente distinta del granito y de la arenisca y el hormigón ocasional de los fragmentos ya conocidos. De repente me levanté, me giré y corrí hacia el campamento toda velocidad. Fue una huida totalmente inconsciente e irracional y sólo cuando estuve cerca de mi tienda me di cuenta de por qué había corrido. Entonces me di cuenta. La extraña piedra oscura era algo que había soñado y sobre lo que había leído y que estaba vinculado con los mayores horrores de la leyenda eónica. Era uno de los bloques de esa mampostería basáltica de ancianos que la legendaria gran raza tanto temía. Las ruinas altas y sin ventanas dejadas por esas cosas inquietantes, semimateriales y alienígenas que supuraban en los abismos inferiores de la tierra y contra cuyas fuerzas invisibles y eólicas se sellaron las trampillas y se apostaron los centinelas insognes. Permanecí despierto toda la noche, pero al amanecer me di cuenta de lo tonto que había sido al dejar que la sombra de un mito me perturbara. En lugar de estar asustado debería haber tenido el entusiasmo de un descubridor. Al día siguiente, por la mañana, informé a los demás de mi hallazgo y Dyer, Fribourg, Boyle, mi hijo y yo nos dispusimos a ver el bloque anómalo. Sin embargo, nos enfrentamos al fracaso. No me había formado una idea clara de la ubicación de la piedra y un viento tardío había alterado por completo los montículos de arena movediza. Capítulo 6 Llegamos ahora a la parte crucial y más difícil de mi relato. Tanto más difícil cuanto que no puedo estar completamente seguro de su realidad. A veces me siento incómodamente seguro de que no estaba soñando o engañándome. Y es este sentimiento, en vista de las enormes implicaciones que la verdad objetiva de mi experiencia plantearía, lo que me impulsa a hacer este registro. Mi hijo, un psicólogo formado con el conocimiento más completo y comprensivo de todo mi caso, será el principal juez de lo que tengo que contar. En primer lugar, permítame esbozar los aspectos externos del asunto, tal y como los conocen los habitantes del campo. En la noche de 17 al 18 de julio, después de un día ventoso, me retiré temprano, pero no pude dormir. Levantándome poco antes de las 11 y afligido como de costumbre por esa extraña sensación respecto al terreno del noreste, me dispuse a dar uno de mis típicos paseos nocturnos. Viendo y saludando a una sola persona, un minero astorriano llamado Tupper, al salir de nuestro recinto. La luna, ligeramente pasada, brillaba desde un cielo despejado y empapaba las antiguas arenas con un resplandor blanco que de alguna manera me parecía infinitamente maligno. Ya no había viento, ni volví a verlo durante casi cinco horas, como adestiguaron ampliamente Tupper y otros que me vieron caminar rápidamente por las lomas pálidas y secretas hacia el noreste. Hacia las tres y media de la madrugada se levantó un violento viento que despertó a todos los que estaban en el campamento y derivó tres de las tiendas. El cielo estaba despejado y el desierto seguía resplandeciendo con la claridad de aquella luna leprosa. Cuando el grupo se ocupó de las tiendas, notaron mi ausencia, pero en vista de mis anteriores paseos, esa circunstancia no alarmó a nadie. Sin embargo, hasta tres hombres, todos australianos, parecían sentir algo siniestro en el ambiente. Mackenzie explicó al profesor Fribon que se trataba de un temor recogido del folclore de los compañeros negros, pues los nativos habían tejido una curiosa trama de mitos malignos sobre los fuertes vientos que a largos intervalos barren las arenas bajo un cielo despejado. Se susurra que tales vientos soplan desde las grandes cabañas de piedra bajo tierra, donde han sucedido cosas terribles y que nunca se dejan sentir, salvo cerca de los lugares donde están esparcidas las grandes piedras marcadas. Cerca de las cuatro, Ebedabal amainó tan repentinamente como había empezado, dejando las colinas de arena con formas nuevas y desconocidas. Eran poco más de las cinco, con la luna hinchada y fungoide, hundiéndose en el oeste, cuando entré tambaleándome en el campamento sin sombrero, andrajoso, con los rasgos arañados y ensangrentados y sin mi linterna eléctrica. La mayoría de los hombres habían vuelto a la cama, pero profesor Dyer estaba fumando en pipa delante de su tienda. Al ver mi estado sin aliento y casi frenético, llamó al doctor Boyle y los dos me pusieron en el camastro y me acomodaron. Mi hijo, despertado por el revuelo, no tardó en unirse a ellos y todos trataron de obligarme a quedarme quieto e intentar dormir, pero no pude dormir. Mi estado psicológico era extraordinario, diferente de todo lo que había sufrido hasta entonces. Al cabo de un rato, insistí en hablar, explicando nerviosa y detalladamente mi estado. Les dije que me había fatigado y me había tumbado en la arena a dormir la siesta. Dije que había tenido sueños aún más espantosos que de costumbre y que cuando me despertó el repentino viento, mis nervios se habían quebrado. Había huido, presa del pánico, cayendo con frecuencia sobre piedras semienterradas y adquiriendo así mi aspecto andrajoso y desaliñado. Debí de dormir mucho, de ahí las horas de mi ausencia. De todo lo extraño que había visto experimentado, no insinué absolutamente nada, ejerciendo el mayor autocontrol a ese respecto. Pero hablé de un cambio de opinión con respecto a todo el trabajo de la expedición e insté a que se detuvieran todas las excavaciones hacia el noreste. Mi razonamiento era evidentemente débil, pues mencioné la escasez de bloques, el deseo de no ofender a los mineros supersticiosos, una posible escasez de fondos de la universidad y otras cosas falsas e irrelevantes. Naturalmente, nadie prestó la menor atención a mis nuevos deseos, ni siquiera a mi hijo, cuya preocupación por mi salud era evidente. Al día siguiente estuve en el campamento, pero no participé en las excavaciones. Viendo que no podía detener el trabajo, decidí regresar a casa lo antes posible por el bien de mis nervios, e hice prometer a mi hijo que me llevaría en el avión a Perth, a mil millas al sudeste, tan pronto como hubiera inspeccionado la región que yo deseaba dejar en paz. Sí, vencé. La cosa que había visto seguía siendo visible. Podría decidirme intentar una advertencia concreta, a una costa del ridículo. Era perfectamente concebible que los mineros que conocían el folclore local me apoyaran. Para complacerme, mi hijo hizo el reconocimiento esa misma tarde, sobrevolando todo el terreno que mi caminata podría haber cubierto. Sin embargo, nada de lo que yo había encontrado quedaba a la vista. Se repetía el caso del bloque basáltico anómalo. La arena movediza había borrado todo rastro. Por un instante me arrepentí de haber perdido un objeto tan impresionante en medio del susto. Pero ahora sé que la pérdida fue misericordiosa. Todavía puedo creer que toda mi experiencia fue una ilusión, sobre todo si, como espero fervientemente, ese abismo infernal nunca se encuentra. Wingate me llevó a Perth el 20 de julio, aunque delquino abandonar la expedición y regresar a casa. Permaneció conmigo hasta el día 25, en que zarpó el barco para Liverpool. Ahora, en el camarote de Lempres, estoy reflexionando larga y frenéticamente sobre todo el asunto y he decidido que al menos mi hijo debe ser informado. Dependerá de él si difunde el asunto más ampliamente. Para hacer frente a cualquier eventualidad, he preparado este resumen de mis antecedentes, ya conocidos de forma dispersa por otros, y ahora contaré, lo más brevemente posible, lo que pareció suceder durante mi ausencia del campamento aquella horrible noche. Con los nervios a flor de pie, y azuzado por una especie de perverso afán, debido a ese inexplicable, entremezclado de espanto y mnemotécnico impulso hacia el noreste, seguí delante bajo la maligna y ardiente luna. Aquí y allí vi, semiocultos por la arena, aquellos bloques ciclópeos primigenios que habían quedado de eones sin nombre y olvidados. La edad incalculable y el inquietante horror de este monstruoso desierto empezaron a oprimirme como nunca antes, y no pude evitar pensar en mis enloquecedores sueños, las espantosas leyendas que escondían tras ellos, y los temores actuales de nativos y mineros respecto al desierto y sus piedras talladas. Y sin embargo, seguí adelante como si me dirigiera a una cita milenaria, cada vez más asaltada por desconcertantes fantasías, compulsiones y pseudomemorias. Pensé en alguno de los posibles contornos de las líneas de piedras, vistos por mi hijo desde el aire, y me pregunté por qué me parecían a la vez tan ominosos y tan familiares. Algo tanteaba sacudía el pestillo de mis recuerdos, mientras otra fuerza desconocida trataba de mantener el portal cerrado. La noche carecía de viento, y la arena pálida se curvaba hacia arriba y hacia abajo, como las olas heladas del mar. No tenía ningún objetivo, pero de algún modo avanzaba, como si el destino me obligara a ello. Mis sueños se extendían por el mundo de la vigilia, de modo que cada megalito incrustado en la arena parecía formar parte de interminables salas y pasillos de mampostería prehumana, tallados y jeroglíficos, con símbolos que yo conocía demasiado bien tras años de experiencia como mente cautiva de la gran raza. Por momentos me parecía ver a esos horrores cónicos y omniscientes que se movían en sus tareas habituales y temía mirar hacia abajo para no encontrarme con su aspecto. Sin embargo, todo el tiempo vía los bloques cubiertos de arena, así como las habitaciones y los corredores. La luna maligna y ardiente, así como las lámparas de cristal luminoso, el desierto interminable, así como los helechos ondulantes más allá de las ventanas. Estaba despierto y soñando al mismo tiempo. No sé cuánto tiempo había caminado, ni cuál lejos, ni en qué dirección, cuando vi por vez primera el montón de bloques que el viento del día había dejado descubierto. Era el mayor grupo en un solo lugar que había visto hasta entonces. Y me impresionó tanto que las visiones de eones fabulosos se desvanecieron de repente. De nuevo solo quedaban el desierto y la luna maligna, y los fragmentos de un pasado no adivinado. Me acerqué, me detuve y proyecté la luz añadida de mi linterna eléctrica sobre el montón derrumbado. Un montículo se había desprendido, dejando una masa baja e irregular de megalitos y fragmentos más pequeños de unos cuarenta pies de ancho y de dos a ocho pies de alto. Desde el primer momento me di cuenta de que aquellas piedras tenían una cualidad sin precedentes. No solo el mero número de ellas no tenía parangón, sino que algo en los rastros de diseño de la arena me llamó la atención cuando las escudriñé bajo los rayos mezclados de la luna y mi antorcha. No es que ninguno difiriera esencialmente de los ejemplares anteriores que habíamos encontrado. Era algo más sutil que eso. La impresión no se producía cuando miraba un solo bloque, sino cuando pasaba la vista por varios casi simultáneamente. Entonces, por fin, me di cuenta de la verdad. Los motivos curvilíneos de muchos de aquellos bloques estaban estrechamente relacionados. Formaban parte de una vasta concepción decorativa. Por primera vez, en este on agitado, me había topado con una masa de mampostería en su antigua posición. Desordenada y fragmentaria, es cierto, pero no por ello menos existente, en un sentido muy definido. Subí a un lugar bajo y trepé trabajosamente sobre el montón, quitando la arena con los dedos aquí y allá y esforzándome constantemente por interpretar las diferencias de tamaño, forma y estilo, así como las relaciones de diseño. Al cabo de un rato, pude adivinar vagamente la naturaleza de la antigua estructura y los diseños que una vez se extendieron sobre las vastas superficies de la mampostería primitiva. La perfecta identidad del conjunto, con alguna de mis visiones oníricas, me consternó y me inquietó. Esto fue una vez un corredor ciclopio de treinta pies de altura, pavimentado con bloques octogonales y sólidamente abovedado. Había habitaciones que se abrían a la derecha y en el otro extremo, uno de esos extraños planos inclinados descendía a profundidades aún más bajas. Me sobresalté violentamente cuando se me ocurrieron estas ideas, pues sabían ellas más de los que los propios bloques me habían proporcionado. ¿Cómo sabía yo que aquel nivel debía de estar muy por debajo de la tierra? ¿Cómo sabía que el plano que conducía hacia arriba debía estar detrás de mí? ¿Cómo sabía que el largo pasadizo subterráneo hacia la plaza de los pilares debía estar a la izquierda, un nivel por encima de mí? ¿Cómo sabía que la sala de las máquinas y el túnel que conduce de la derecha a los archivos centrales debían estar dos niveles por debajo? ¿Cómo sabía que habría una de esas horribles trampillas con bandas metálicas al fondo cuatro niveles más abajo? Desconcertado por esta intrusión del mundo de los sueños, me encontré temblando y bañado en una fría sudoración. Entonces, como un último intolerable toque, sentí aquella débil e insidiosa corriente de aire frío que subía desde el lugar hundido cerca del centro del enorme montón. Al instante, como una vez antes, mis visiones se desvanecieron y sólo volví a ver la maligna luz de la luna, el desierto melancólico y el extenso túmulo de mampostería paleogea. Ahora me enfrentaba a algo real y tangible, pero cargado de infinitas insinuaciones de misterio nocturno. Porque aquella corriente de aire sólo podía argumentar una cosa, un abismo oculto de gran tamaño bajo los bloques desordenados de la superficie. Lo primero que pensé fue en las siniestras leyendas negras de vastas cabañas subterráneas entre los megalitos, donde ocurren horrores y nacen grandes vientos. Luego me vinieron pensamientos de mis propios sueños y sentí que unos tenues pseudo-recuerdos tiraban de mi mente. ¿Qué clase de lugar había debajo de mí? ¿Qué fuente primigenia inconcebible de ciclos, de mitos milenarios y pesadillas inquietantes podría estar a punto de descubrir? Sólo dudé un instante, pues algo más que la curiosidad y el afán científico me impulsaba y luchaba contra mi creciente temor. Parecía que me movía casi automáticamente como presa de un destino apremiante, empuñando mi antorcha y luchando con una fuerza que no creía poseer. Aparté primero un titánico fragmento de piedra y luego otro, hasta que surgió una fuerte corriente de aire cuya humedad contrastaba extrañamente con el aire seco del desierto. Empezó a bostezar una grieta negra y al final, cuando hubo apartado todos los fragmentos lo bastante pequeños como para ceder, la leprosa luz de la luna iluminó una abertura de anchura suficiente para dejarme entrar. Saqué mi antorcha y lancé un haz brillante por la abertura. Debajo de mí había un caos de mampostería derrumbada, inclinada hacia el norte en un ángulo de unos 45 grados y evidentemente el resultado de algún derrumbamiento desde arriba. Entre su superficie y el nivel del suelo había un abismo de impenetrable negrura en cuyo borde superior se habían señales de gigantescas bóvedas levantadas por la tensión. Al parecer, en ese punto, las arenas del desierto yacían directamente sobre el suelo de alguna estructura titánica de la juventud de la Tierra, cuya conservación a través de eones, de convulsiones geológicas, no podía, entonces, ni puedo ahora, siquiera intentar adivinar. En retrospectiva, la mere idea de un descenso repentino solitario a un abismo tan dudoso y en un momento en que el paradero de uno era desconocido para cualquier alma viviente parecía lápiz absoluto de la locura. Tal vez lo fuera, pero aquella noche me embarqué sin vacilar en semejante descenso. Una vez más, se puse de manifiesto la atracción y el impulso de la fatalidad que todo el tiempo había parecido dirigirme en mi rumbo. Con la linterna parpadeando intermitentemente para ahorrar batería, comencé una loca escalada por la siniestra enciclopea pendiente bajo la abertura, a veces mirando hacia delante mientras encontraba buenos asideros para las manos y los pies y otras veces volviéndome hacia el montón de megalitos mientras me aferraba y tanteaba con mayor precariedad. A mi lado, en dos direcciones, unos muros lejanos de mampostería tallada y desmoronada asombaban tenuamente bajo los rayos directos de mi antorcha. Por delante, sin embargo, sólo había una oscuridad ininterrumpida. Durante mi descenso no pude controlar el tiempo. Mi mente hervía de insinuaciones e imágenes desconcertantes hasta el punto de que todos los asuntos objetivos parecían retirarse a distancias incalculables. La sensación física había muerto e incluso el miedo permanecía como una gárgola inactiva que me miraba impotente. Finalmente, llegué a un suelo llano sembrado de bloques caídos, fragmentos sin formes de piedra, arena y detritos de todo tipo. A ambos lados, a unos diez metros de distancia, se alzaban enormes muros que culminaban en enormes grietas. Apenas podía discernir que estaban talladas, pero en la torreza de las tallas escapaba mi percepción. Lo que más me atraía eran las bóvedas. El haz de luz de mi antorcha no alcanzaba el techo, pero las partes inferiores de los monstruosos arcos destacaban claramente. Y tan perfecta era su identidad con lo que yo había visto en innumerables sueños del mundo antiguo que por primera vez temblé activamente. Detrás y en lo alto una tenue mancha luminosa indicaba el lejano mundo exterior iluminado por la luna. Una vaga pizca de cautela me advirtió que no debía perderlo de vista. No fuera a ser que no tuviera guía para mi regreso. Avancé hacia la pared de mi izquierda donde las huellas del tallado eran más evidentes. El suelo cubierto de escombros era casi tan difícil de atravesar como lo había sido el montón de abajo, pero me las arreglé para abrirme camino con dificultad. En un lugar aparté algunos bloques y aparté los detritos para ver cómo era el pavimento y me estremecí ante la absoluta y fatídica familiaridad de las grandes piedras octogonales cuya superficie combada aún se mantenía toscamente unida. Alcanzando una distancia conveniente del muro proyecté el reflector lenta y cuidadosamente sobre sus desgastados restos de talla. La superficie de arenisca parecía haber sufrido la acción de algún flujo de agua en el pasado mientras que había curiosas incrustaciones que no podía explicar. En algunos lugares la mampostería estaba muy suelta y distorsionada y me pregunté cuántos eones más podría conservar este edificio primigenio y oculto sus restos de forma en medio de los vaivenes de la tierra. Pero lo que más me emocionó fueron las tallas. A pesar de su estado desmenuzado por el tiempo eran relativamente fáciles de rastrear a corta distancia y la completa e íntima familiaridad de cada detalle casi aturdía mi imaginación. El hecho de que los principales atributos de esta vetusta mampostería me resultaron familiares no escapaba a la normal credibilidad. Impresionado poderosamente a los tejedores de ciertos mitos se habían encarnado en una corriente de sabiduría críptica que de alguna manera llegando a mi conocimiento durante el periodo anésico había evocado vívidas imágenes en mi mente subconsciente. Pero ¿cómo podía explicar la forma exacta y minuciosa en que cada línea y espiral de esos extraños diseños coincidían con lo que había soñado durante más de una veintena de años? ¿Qué oscura y olvidada iconografía podría haber reproducido a cada sutil sombreado y matiz que tan persistente exacta e invariablemente asediaba mi visión dormida noche tras noche? Porque no se trataba de una casualidad ni de una remota semejanza. Definitivo y absolutamente el milenario corredor oculto durante eones en el que me encontraba era el original de algo que conocían sueños tan íntimamente como conocía mi propia casa en Crane Street Arkham. Es cierto que mis sueños mostraban el lugar en su estado primitivo pero la identidad no era menos real por ello estaba total y horriblemente orientado. Conocía la estructura concreta en la que me encontraba. también conocía el lugar que ocupaba en aquella terrible y antigua ciudad de los sueños. Me di cuenta con horrenda e instintiva certeza de que podía visitar sin equivocarme cualquier punto de esa estructura o de esa ciudad que hubiera escapado los cambios y devastaciones de incontables épocas. ¿Qué podía significar todo esto? ¿Cómo había llegado a saber lo que sabía? ¿Y qué horrible realidad podía esconderse tras aquellos antiguos relatos de los seres que habían habitado este laberinto de piedra primordial? Las palabras sólo pueden transmitir una fracción del torbellino de terror y desconcierto que carcomía mi espíritu. Conocía este lugar. Sabía lo que había ante mí y lo que había habido antes de que las innumerables y elevadas historias se convirtieran en polvo, escombros y desierto.